¡Suscríbete! Su historia logró conmover a muchos. Hablamos de Judith Sosa, que llegó hasta brigadas al Díaz de Bolivisión y allí reflejó el mal estado de salud de que se encontraba, producto de un problema cardíaco y que por falta de dinero no podía ser evaluado por un médico. Pasaron las horas y llegó la buena noticia para la señora Judith. El doctor Walter Gómez, médico cardiólogo, aseguró y garantizó todos los exámenes que se realizarán a la señora Judith y de forma gratuita. Nosotros en ese afán de siempre estar ayudando, estamos dispuestos a hacer algunos estudios para la señora para ayudarle en el diagnóstico e intentar resolverle todos sus problemas patológicos que tiene. En este caso se trata de una bradicardia. Le vamos a hacer algunos estudios a la señora para ver si después es necesario o no el implante de un marcapaso. Eso lo veremos con el resultado del estudio que le vamos a hacer ahora y otro que le vamos a pedir más adelante. La señora Judith agradeció el buen gesto del médico solidario y pidió también a la población que les ayude a conseguir medicamentos ya que ella va a tener un tratamiento largo por el problema cardíaco que ya tiene. Muy agradecida, un poco más tranquila ya porque ya me estoy haciendo lo que me ha pedido el doctor y agradecerle mucho al Canal 4 y a la señorita Fabiana que es de buen corazón. Muchas gracias. Y las personas nos pueden ayudar, no siempre, Santa Cruz tiene que abrir el corazón. Sí, sí, también pido por las otras personas que hay muchas personas que necesitan y que la gente de buen corazón que ayude. El cardiólogo de buen corazón que ha logrado revisar a la señora Judith aseguró de que ella tiene que someterse también a otros estudios profundos para así llegar al problema que está generando dolores de cabeza y muchas veces mareos en la señora Judith. ¡Gracias!